Presten atención al siguiente informe y después debatimos. Sí, porque las mujeres ya de por sí son complicadas. Así que, nada, siempre te van a buscar la vuelta para buscar el punto del problema. El hombre es básico, el hombre 2 más 2, listo, simple. Nada, yo ya tuve experiencias, me separé tres veces, así que sí tengo para contar. Siempre están desconformes. Eso es así. La verdad, depende del amor que sienta uno hacia la pareja y cómo va la relación. Yo creo que depende de los dos también. No sé, creo que ahora todo el mundo es infiel, es más común ahora que antes. Yo creo que los infieles son los hombres. ¿Por qué cree que el hombre es más infiel que la mujer? Y el hombre es infiel, ¿y con quién comete la infidelidad? ¿Con una mujer? O sea, que están leyendo la parte femenina del problema y no... Si fuera así, tal vez porque el hombre no es lo suficientemente amoroso con la mujer. Mira a la otra. Entonces decís, bueno, flaco, si mirás a la otra, yo me voy con el otro. Según dice mi hermana, son más infieles porque los hombres argentinos son más infieles también. Porque piensan que les son infieles. Entonces, eso me han dicho, ¿eh? No, ni idea. Yo ni matrimonio, así que ni idea. Bueno, por supuesto, es un tema que está en las mesas de cualquier grupo de amigos. Y de toda la vida, en cualquier momento, claro. Pero vamos a hablar con un especialista, ¿eh? Estamos con Francisco Argañarás, que es sexólogo. Francisco, ¿cómo te va? Gracias por estar acá con nosotros. Y para deshaznarnos de algunas de nuestras dudas, y básicamente lo que plantea el informe, ¿eh? ¿Por qué somos infieles? Es como un génerico. Podemos empezar por ahí y después vamos desglosando, si te parece. Está bien. Es una pregunta bastante general decir, ¿por qué somos infieles? Es decir, generalmente hay como diferencias en lo que generalmente se observa y se ve la infidelidad masculina con la femenina. Generalmente, cuando dicen, ¿por qué somos infieles? Automáticamente se lo pone al género masculino. Sí. Desde hace muchos años, quien se mostraba, quien se observaba, quien se delataba más, era la infidelidad masculina. Pero no quiere decir que no haya habido infidelidad femenina en muchos casos. Muchas veces se habla de decir que la mujer es más cuidadosa en ese sentido, para cuando se es infiel. La infidelidad pasa en parte por el hecho de decir, cuando uno establece una relación estable, por ejemplo, la infidelidad pasa con romper ese código de fidelidad que se tiene con esa pareja. Cuando uno establece ese código de fidelidad, bueno, después el respeto que uno pueda tener con la pareja que uno tiene va a determinar si uno es infiel o no es infiel. Claro. Más allá del sexo también en este caso. Pero ¿no les pasó a ustedes que dicen, son dichos populares también, no? El hombre es medio nabo para engañar. Si la mujer te engaña ni te enterás, dicen algunos. O puede ser visto como el hombre engaña demasiado y por eso en alguno tenés que agarrar. Claro. Si la mujer engaña una sola vez, bueno, por ahí, zafo de que se enteres, ¿no? Es que en realidad los códigos de tanto de las mujeres como de los hombres es totalmente diferente con respecto a lo que es la fidelidad y la infidelidad. Muchas veces el hombre se observa, se ve la cuestión de infidelidad solo buscando un encuentro sexual. Es difícil que se enamore o que establezca una relación paralela durante mucho tiempo, que las hay, obviamente, pero solamente busca esa situación de, bueno, yo soy el hombre, tengo muchos deseos, tengo que evacuar mi instinto sexual. Es un poco cultural también, digamos, porque se dan los palos en ese lugar como si las mujeres, digamos, no estuviéramos. Por supuesto. Y es como que lo habilita en parte al hombre esta cuestión cultural en el hecho es decir, bueno, yo soy infiel y muchas veces no se cuidan en el hecho de las cosas que hacen, con quién son infieles. Por eso también se hablan de las amantes y generalmente en ese rol femenino, es decir, son las amantes de los hombres. Las mujeres generalmente cuando son infieles, que eso va cambiando, obviamente, ¿no? Sí. Años antes buscaba otras cosas cuando buscaba tener una relación paralela a su pareja estable. Generalmente con un vínculo afectivo. Eso parte también de cómo somos los hombres y cómo somos las mujeres al momento de lo que es una relación sexual. Las mujeres son mucho más afectivas para vincularse sexualmente en muchas ocasiones. Entonces cuando son infieles, muchas veces es cuando el vínculo afectivo que tienen con su pareja estable no está del todo bien. Entonces buscan en esa infidelidad quizá esa situación afectiva que no están teniendo muchas cosas. Va cambiando. Va cambiando, no hay igual. Me parece que la mujer está tomando más la posición más masculina en ese sentido. Exactamente. Entonces también el hecho de solamente disfrutar el placer sexual con una pareja también es otra motivación como para poder ser infiel y eso va cambiando. Nosotros otros días estaban preguntando en un portal también de citas, es decir, que se preferían personas casadas. Claro. Sobre todo las mujeres preferían personas casadas para llevar a cabo esa infidelidad. ¿Por qué? Porque no te vinculás, no te relacionás con esa otra persona y la otra persona teniendo una pareja estable, siendo casada o casado, como que no te va a demandar una cuestión afectiva por momentos. Es un código que se establece ahí. Entonces la mujer va cambiando ese código que tenía para ejercer su infidelidad. Y el hombre sigue manteniendo esa circunstancia, aunque también pasa que puedan vincularse efectivamente, relacionarse, establecer una pareja más estable y terminan separándose de la pareja primaria. Y en cuanto a tu experiencia desde el consultorio en lo netamente sexual, ¿qué crees que es lo que funciona por ahí más en una relación de amantes en cuanto a lo sexual que no en una pareja, digamos, cuando se busca afuera? Generalmente se habla de decir, bueno, uno busca afuera, sobre todo en lo sexual, aquello que no me da mi pareja. Puede ser que sea así, pero lo habitual es decir, yo tengo algo afuera, algo extra. Es una aventura. Entonces esa es la mayor motivación con la cual uno va y establece una relación sexual con otra persona y eso genera, te hace creer, entre comillas, que vos te sentís más excitado, lo disfrutás más, lo pasás mejor, sobre todo porque no estás habituado. Quizás con una pareja estable vos tenés una cosa muy rutinaria, siempre exactamente lo mismo y esto es la novedad. Y la novedad tanto en una situación de infidelidad, así como cuando vos inicias cualquier tipo de pareja, es una motivación extra. Entonces por eso se siente como que uno busca en una situación de infidelidad los que no encuentran a casa. Y no es tan así, sino que toda la situación, el engaño, la aventura, es lo motivacional para el momento de la relación sexual. Se dice que el hombre en algún momento empieza a sentir que pierde su masculinidad, entonces intenta también salir al mundo a decir, todavía estoy en condiciones de seducir. Ojo que acá todavía hay un hombre que tiene sus genitales puestos y los tiene que lucir y tiene que seducir con ellos a una mujer. Sí, pero es más, la mujer siente quizás, no me quiero poner en tu rono, pero la mujer quizás siente su seguridad más en los hijos, en la familia, construí este hogar, hice esta familia, y el hombre como que dice, bueno, yo todavía soy hombre, o sea, estoy con Estela hace 25 años, pero puedo ir a agarrarme una piba y... Bueno, eso por el hecho de que vivimos en una sociedad machista. 20 años machista. Exactamente, porque vos como hombre tenés que ir a reivindicar constantemente tu hombría, que vos vayas y seas infiel con cualquier otra persona, que no sea tu pareja estable, no te hace más macho ni más hombre, te hace un boludo, perdón. Sí, no, está bien, está bien. Muy bien, doctor, muy bien, muy bien aplicado. Muy bien, ¿eh? Doctor, la mujer, porque a mí me interesa mucho el tema de infidelidad en la mujer, sobre todo porque... Claro, a mí la del hombre. No, porque los hombres... ¿Hay hombres fieles? No nos damos... Sí, por supuesto. Necesito saber eso, ¿sí? Los que estamos acá. Claro, claro. Siempre. No, siempre un pesetal que está aquí, Anita. Sí, pregunta, Anita. En cuanto a la mujer, ¿qué es más normal encontrar? ¿Una mujer que engaña, que tiene una relación paralela prácticamente, o que engaña desde lo afectivo, o esa mujer, como se está viendo mucho ahora también, que va picoteando en un lado y en el otro sin importar demasiado del afecto? Bueno, como les decía anteriormente, generalmente es muy afectiva y la mujer, hasta hace unos años atrás, que tenía un vínculo de infidelidad, tenía un amante, era una relación estable de años. El otro día me consultó una pareja y me dice, bueno, me separé y hace 20 años que estamos casados y se me cuenta que hace 17 años que tiene un amante. No, pero era bueno que le fue a decir... Ahora, doctor, ¿qué se puede hacer en casa, como para lo que se pueda decir en Tolorio? ¿Cómo se puede hacer para renovar los espacios? Volver a ponerse de novia. Claro, volver a encontrarse con la pareja como para no tener que ir... Cada uno elige, digamos, ir a buscar afuera o no, pero ¿qué cosas tenemos a mano? O en el caso de ir al consultorio, ojo con los chistes fáciles, que se puedan contar a esta hora de pequeños tips como para renovar. Mira, una de las cosas fundamentales, lo que dice él, o sea, ya lo decía mi maestro, el doctor Juan Carlos Kurnesov, que de esto sabe muchísimo, lo ideal es renovar, es volver a ponerse de novio. En forma constante, o sea, lo que rompe el vínculo afectivo y sobre todo sexual, es la rutina y uno no se da cuenta cuándo empieza la rutina, por lo cual, en forma constante, se tiene que predisponer a renovar, a que todo sea constantemente nuevo. Tampoco eso te garantiza absolutamente nada, ni el amor, ni la sexualidad para toda la vida. Pero ¿cómo hacemos? Por ejemplo, yo tengo esta consulta con el doctor y vos me decís, vuelvan a ponerse de novio, perfecto, voy a mi casa. ¿Cómo se arranca eso? ¿Cómo se arranca esa renovación? ¿Cómo se arranca? Desde el principio, ¿qué hacías vos para seducirla? O sea, vos estás con tu pareja, pero no de entrada, fue tu pareja, no de entrada tuviste intimidad. ¿Qué hiciste? Tiroteo. Exactamente, en el chamuyo que uno tiene, se vistió, se perfumió, después de unos años que está a punto, ni te bañabas, ni te peinabas, ni te peinabas, ni te peinabas, ni te peinabas. Y ya se sabe lo que viene, la sorpresa también está buena, porque uno ya sabe la rutina y que va a venir. Fuera muy interesado, capaz que en el próximo vlog lo podemos traer al estudio también, dice, hace este gesto, salir a cenar. Por supuesto, todas esas cosas son armas de seducción y estrategias que uno tenía. Uno dice, bueno, renova eso. ¿Qué estrategias usaste vos para levantar tela? Lo mismo que ella también, hizo exactamente lo mismo. Y más, podés ponerte el mismo perfume que usaste en aquella época. Entonces ella le va a traer ese recuerdo de la época buena. Sí, en parte también, porque lo solo es que se van a traer. Sí, es lindo recordar con perfume. Ese puchulli. Pachulli, pachulli. ¿No es también en este contexto como una guerra de poderes? ¿De quién toma el dominio también en la infidelidad? Por supuesto, por supuesto. Bueno, eso tiene que ver con los vínculos y la interacción que tienen las dos personas que conforman una pareja, en lo cual, más que llevar a una infidelidad, es decir, que la pareja se destruya. Claro, esa situación de poder y constantemente uno pelear a ver quién es el que manda en esta pareja, siempre, obviamente, que hay una persona dominante y la otra dominadora. ¿Y qué hace que las parejas se sostengan? No siempre, no siempre. Lo ideal de una pareja es que se adapten uno con el otro y haya un equilibrio. Un equilibrio, que también el equilibrio, es decir, si vos sos una persona más dominante, necesitas para tu equilibrio en la pareja otra persona a quien dominar. Y la otra persona, que no es tan dominante, necesita de un dominador. Y ahí llega el equilibrio de una forma y son las parejas, es decir, vos decís, bueno, ¿cómo esta pareja se sostiene de esta forma? Por ese equilibrio que lograron más allá de las diferencias que puedan tener. En las diferencias. Como te dice un dominado, no está tan mal. Porque por ahí es el equilibrio que vos necesitas para llevarte bien con tu mujer. El dominado, por ejemplo. Muy bien. Hablando de dominación y del último tiempo, ¿usted ve la película 50 sombras de Gregor? ¿Leyó el libro? No la vi, no leí el libro, escuché comentarios, obviamente. Y en su consultorio, porque veo que es una película que, para los que no la vieron, ha sido muy polémica, sobre todo porque tiene, en algún caso fue criticada por este rol en que deja la mujer. Hay un caso de sadomasoquismo, la dominación. ¿Ha tenido en el consultorio, le han citado esta película en algún momento? ¿El libro, la obra, no? Por suerte no, pero he escuchado comentarios, obviamente. Bueno, es una película. ¿Por qué tanto curó? Y que muestra la realidad que hay habitualmente. No es que sea algo no frecuente en las parejas. Solo que se lo muestra en este caso. Ya que estamos hablando de películas, Clarita, Un novio para mi mujer, me parece que es el claro ejemplo de esto. Anoche la estaban pasando, de hecho, en la televisión. De esta persona que tiene a la pareja rota, una mujer negada absolutamente a la pareja, a la vida en general. Y el hombre le busca una pareja para tratar de despertarla y de que vuelva a ser la mujer que era antes. Me parece que ese es el ejemplo. Sí, y sin embargo, en el caso de Un novio para mi mujer, lo que está bueno es que ella en realidad, bueno, cada uno puede hacer su análisis, ella en realidad estaba descontenta con ella misma. Y empieza a avivar cuestiones en relación a su vocación, a la profesión y ahí se reaviva también la pareja. Digo, la falta de ganas tiene que ver con muchas cosas. O sea, muchas veces tienen uno, la rutina que hablábamos, lleva a esto, o sea, que las personas no estén satisfechas con lo que está ocurriendo en la pareja, afectivamente, en lo vincular, en la relación sexual. Y como va cambiando los estímulos, especialmente en las mujeres, esta película vino a poner en juego todas las fantasías nuevas que tiene la mujer. Entonces las mujeres van a decir, muchas veces de lo que no puedo llegar a hacer o fantasear o poder expresar de mi pareja. Si yo le digo a mi pareja, che, hagamos todo lo que hace en la película, tu pareja, de hecho, un hombre asesinó a la mujer. Claro. Yo tengo una pregunta para irnos al corte, pero para que la responda en el próximo bloque. Ah, muy bien. Doctor Francisco, ¿usted es amigo de llegar a casa, abrir la valijita y decir, traje todo esto para que empecemos a jugar? ¡Opa! 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 Queda ahí, queda ahí, queda ahí. Y acá va a subir la temperatura, me parece, porque hay una pregunta que si querés repetirla para otro doctor invitado. Sí, yo le preguntaba, el doctor, si aconsejaba llegar a casa con la valijita o con la bolsita de hacer una visita al sex shop, y dice, bueno, traje esto para empezar a jugar, a recrear un poco las fantasías. Estamos con el doctor Francisco Argañoraz, que es sexólogo, ¿no? Claro, claro. Para tomar nuestros cuestionamientos. Puntualmente vos preguntás sobre los juguetes sexuales, los juguetes eróticos. En parte todo esto de los juguetes sexuales, también, así como la película de las 50 sombras de Grey, es como una situación de novedad, de moda por momentos, partimos de la base de que cualquier cosa que ayude a la pareja a excitarse, a estimularse y pasarla bien, todo está permitido dentro de eso y se puede incluir un juguete sexual. Ahora, yo planteo otra cosa, yo quiero ser el juguete sexual de mi pareja. Muy bien. Tengo 10 dedos, tengo una boca, tengo una lengua, tengo todo un cuerpo y quiero que mi pareja y mi mujer también sea mi juguete sexual. Soy un sex toy, sería el tipo, ¿no? Exactamente. Por momentos, o sea, vos tenés, si por la cuestión de novedad vos buscás algún juguetito, está bien, está bárbaro. Lo fundamental de eso es que ambas personas de la pareja estén de acuerdo en poder usarlo, si no va a disfrutar uno y el otro no. Claro. Si los dos están de acuerdo, está perfecto y se puede usarlo. O corres el riesgo que te digan, me quedo con el juguete y vos andás. Y también, uno puede correr esos riesgos, puede correr esos riesgos. Muchas gracias por la novedad. No ronca la novedad. En algún momento Icardi terminó siendo el juguete de Guandanara, cuando se dio una relación con Maxi López. ¿Por qué socialmente se lo condenó tanto Icardi? Incluso hoy por hoy se habla de una no copacatoria de la selección argentina, por lo que hizo Guandanara, porque esa condena social, para el tercero incluso en la disputa, cuando la que había tomado la decisión era Guandanara. Quizás porque somos más moralistas que cualquier otra cosa, y juzgamos de ese punto de vista quizás moral. Yo no soy quien para juzgarlo, cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su pareja y en la cama también. Así que, bueno, es una cuestión cultural y social que lo juzga. Y machista, ¿no? Porque si hubiera sido al revés, que una mujer famosa le sacaba mal. Maxi López Aguanda no hubiera pasado nada. Ya todos nos hubiéramos olvidado de cómo fue. Bueno, perdón, porque nosotros estamos con Lisandro Sabanés, que habitualmente es nuestro columnista de cuestiones internacionales, lo que pasa en el mundo. Pero es un tipo que se ha mostrado muy entusiasmado en participar de esta conversación a tal punto que está ocupando lugar en nuestro estudio y lo saludamos. ¿Cómo te va, Lisandro Sabanés? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estaba tuiteando en contra de Lucho Sofiro en este momento. Lo tuve que cortar porque me parece en pocos códigos defenderlo a Mauri Cardi, que es indefendible. Un mal amigo, un traidor al amigo. Bueno, ¿tenés alguna pregunta para hacerle al doctor? Sí, quería preguntarle si nota algún cambio generacional en torno a si la infidelidad es mayor o menor en las nuevas generaciones que en aquellos que, bueno, ya llevamos algunos años en el planeta. ¿Algunos cuántos? Sí, creo que hay cambios con respecto a eso. No sé si a la infidelidad, sino a tener una sexualidad un poco más abierta, donde se permite ese código que hablábamos al principio, decir, bueno, de respeto cuando uno forma una pareja estable es como más laxo. Es decir, tanto la mujer como el hombre, sobre todo en chicos jóvenes, en adolescentes jóvenes de 20 y pico de años, es como más laxo y me doy como la libertad de romper ese código. Y especialmente se ve más, se expresa más. Pero no sé si en cantidad, en volumen, somos infieles ahora y ayer también de la misma forma. Claro. ¿Cuáles son las consultas últimas que recibiste? Las más comunes, pero de los últimos tiempos. Contanos algunos casos de consultas. Y las consultas más habituales con respecto a lo que es la sexualidad y la sexología tienen que ver mucho con problemas que expresa mucho más el hombre, que es la disfunción eréctil y sobre todo en personas mucho más jóvenes sobre todo que expresan que, bueno, voy a tener una disfunción en mi erección si soy viejo, soy adulto, tengo problemas de salud. Muchas veces los chicos jóvenes están manifestando los problemas con respecto a la erección. Y ellos también manifiestan el problema de eyacular rápidamente, la eyaculación precoz. O las mujeres, las mujeres se bancan más todas las dificultades y todos los problemas y cuando hay una circunstancia mucho más importante es donde realmente hacen la consulta, como por ejemplo cuando pierden el deseo y la motivación por la pareja especialmente o cuando no logran tener el orgasmo. Esas son las consultas más habituales. ¿Es cierto que la mujer puede pasar muchos años de su vida sin sentir un orgasmo? ¿O incluso no tener un orgasmo nunca? Puede ocurrir, puede ocurrir. El problema muchas veces de eso es que no sienten ni perciben el orgasmo que las amigas dicen que tienen o que ven en una película. Todos los orgasmos son exactamente igual. Porque se dice que no todas gritan, no todas saltan, no todas convulsivas en la cama cuando tienen un orgasmo y esperan eso del orgasmo. ¿Cómo se ríen en el control? ¿Sabes que hay una pregunta que hay que hacerla antes de pedir al doctor sí o sí? Porque está escrita, digamos, no es que, como ocurre a mí, está escrita en la pauta. Está escrita en la pauta, sí, es verdad. Que dice, ¿existe un tamaño ideal del pene, doctor? Sí, existe un tamaño ideal del pene, pero para cada mujer. Cada mujer tiene su tamaño ideal de su pene. Ahora, la demanda que muchas veces tienen los hombres es que nosotros los hombres tenemos una distorsión de nuestra observación, de nuestro pene. Siempre lo vemos chiquito. Siempre está chiquito. Siempre se lo ve chiquito y eso es un problema más nuestro de los hombres. Más nuestro de los hombres. Ahora, si uno habla de frecuencia, de lo estandarizado, de lo que se ha medido, hay un parámetro para cada sociedad, para cada cultura. Nosotros acá en Argentina, los promedios son aproximadamente, y que ha salido una investigación sobre hace poco, la semana pasada, entre 12 centímetros y hasta 15 y medio, 16 centímetros en promedio. Si todos están en ese punto, estamos normal. Chicos, si mide 15 es un pene, si mide menos de 15 es una pena. Una pena para la mujer. Igual consulta a una mujer diciendo, estoy mal porque mi novio tiene pene chiquito. No, esa consulta no va. Tenemos que ver con otra cosa. Generalmente esa consulta no va. Si los hombres vienen y consultan, no, no, tengo el pene chico, y yo le pregunto, bueno, ¿tuviste alguna queja? ¿Tu mujer te ha dicho algo? Hay falta de diálogo también, doctor. No dialogan. Si la mujer quiere matar a un hombre, lo mejor que le puede decir, tenés el pene chico. Sí, claro. Más allá de si tuvo o no satisfacción al momento de tener relaciones sexuales con esa persona. Entonces es indefinido en ese punto. Pero cualquier pene de cualquier tamaño puede tener la capacidad de satisfacer al hombre y satisfacer a la mujer. Porque la satisfacción de la mujer, fisiológicamente, anatómicamente, no depende del tamaño del pene. Sí, claro. No, fue una muy picante, pero a mí me gustaría saber, porque hace lo que puede pasar acá el resto del año con el resto de las mujeres que están del otro lado, o hombres. Es un músculo, ¿verdad? El pene, podemos considerarlo en parte. Sí, en parte sí. ¿Se puede estimular o con la estimulación y que las relaciones sexuales sean frecuentes pueda ese tamaño cambiar? No. No. El tamaño del pene no cambia. Derribando mitos, ¿no? No cambia. Hay algo que yo digo, que no sé si va a estar bien, pero hay muchas personas que ofrecen tratamientos para elongación del pene, agrandamiento del pene, cirugías y todo. Lo único que agranda todo eso es el bolsillo del tipo que te lo hace. Bien. Gracias, doctor. O la moral de uno, ¿no? Pero queda en eso, la moral nada más. Bueno, si no queda ninguna consulta más, porque la verdad que hay que aprovecharnos, ¿eh? Le damos un fuerte aplauso al doctor. Gracias. Vamos a hacer como hacemos siempre, o como vamos a empezar a hacer ahora. Estamos por cumplir 100 programas, así que lo comprometemos a la ira que nos venga a visitar. Sí. Comprézamos a desearnos un feliz cumpleaños. Sí, nos quedamos todas estas preguntas. De un amigo. Claro. De un amigo. De un amigo. Casos de amigos, siempre. Siempre es de otro. Gracias, doctor. Por favor, muchas gracias a todos. Gracias, doctor.